Tiburones Rojos del Veracruz se confirmó como el peor equipo de la tabla de cocientes del torneo clausura 2019, al consumar su descenso luego de la derrota sufrida en su duelo ante Esmeralda de León por 2-0. De esta manera y de forma tan anticipada, al cierre de la fecha 11, el conjunto escualo selló su destino al perder la categoría en el máximo circuito con esa derrota y ahora deberá pagar 120 millones de pesos que exige la Liga a fin de continuar en Primera División. Para Anticel.mx, Orlando Fernández ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.